¡Vamos! Bueno, es una muy buena noticia que nosotros acogemos con mucha alegría, producto de que esta escuela emblemática, la escuela rural, que está cumpliendo más de 50 años de vida, hoy día recibe esta distinción porque han apostado a esta vida saludable. Y esta premiación o esta distinción viene a reflejar el trabajo que realiza el equipo educativo, directivo, los profesores, los auxiliares, los asistentes de la educación, pero también aquí hay que recalcar, como lo decía el director, el trabajo de los propios apoderados, padres y apoderados, que se involucran en el colegio y que además son parte de estas actividades que hoy día la pudimos apreciar y disfrutar y que ya lleva varios años efectuándose en esta escuela. Bueno, esta es la quinta feria saludable que tiene la escuela. La escuela este año tenemos el honor, y lo tenemos que decir de esa manera, de salir elegido la escuela de excelencia promotora de salud a nivel nacional. Así que para nosotros es un orgullo esto. Parte, bueno, ya como les decía, la quinta versión, el año 2012. En ese momento estaba don Manuel Chacón, nuestro exdirector, que propone esta iniciativa de ser promotores de salud. La escuela acoge esta iniciativa y ya hoy día ya podemos decir que somos escuelas de excelencia a nivel nacional. Así que para nosotros es un orgullo. Y ustedes acaban de ver nuestra feria. Así que más encima, yo creo que eso es lo que más nos llena de orgullo, que los padres de apoderados están comprometidos, llegan desde temprano, están en la actividad. Y para qué voy a decir de los niños, porque esto viene acompañado de una hora de teatro, viene acompañado de zumba. Y además, nuestra escuela este año, debemos agregar, de que se gana un proyecto a nivel también nacional, por el proyecto FOSI, de Vive tu huerto. Y la cual permite que nuestro huerto hoy día ya haya sido apoyado desde el ministerio con prácticamente insumos, con dinero, con una monitora nutricionista. Así que estamos muy contentos con todo esto. ¿Y cuál es la recepción de los niños con esta iniciativa? ¿Se entusiasman? ¿Les gusta participar? ¿Aprenden? Mira, ¿sabes lo más interesante? Que no solo los niños se han motivado, sino que lo que a nosotros nos tiene más contentos aún, que los profesores también han tomado esto como parte ya de su vida y en las clases de ciencias están trabajando directamente con el huerto, lo cual llevan a los niños una vez, por lo menos en la clase, a trabajar al huerto y a ver lo que es la iniciativa directa. Y cuéntame, ¿qué te parece esta actividad que realizan para promover los amistos saludables? O sea, igual encuentro que está muy bien porque en Chile ya tenemos una bastante serie de niños obesos y encuentro que el colegio, no sé, igual por parte está muy bien que estén promoviendo todo esto porque igual los niños tienen que aprender desde chiquititos a aprender a cuidarse y todo eso. Y bueno, igual nosotros lo grande es intentar incentivar más el este de la comida saludable. Aparte igual nosotros aquí tenemos un kiosco que no vende nada de comida chatarra, nada. Así que igual estamos bien en ese tema, porque igual he sabido que en otros colegios sí venden comida chatarra. Oye, ¿y en tu colegio qué fue lo que ustedes ofrecieron? Nosotros estamos ofreciendo huevos rellenos y hay unos jugos parece por ahí, no sé, no me he enterado muy bien porque igual fue como, igual súper apurado todo esto. Gracias.